Gracias a Dios que yo tengo ese dulce. ¿Tú vas a ver más? ¿Tito? ¿Ahorita vas a ver más? ¿Tito? Ven. Esto, esto, esto. ¿Tú ves? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dentro, dentro. ¿Dónde vas? Dentro. Dentro, dentro, dentro. ¿Dónde vas? ¿Dentro, dentro? ¿Dentro? ¿De nada, ven-ven? ¿Y la afición de los caballos de quién es? ¿Usted?